Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Hoy es miércoles y hacemos algo que a todos nos gusta, ¿qué tal? Unas costillitas de cerdo bien elegidas, bien lindas. Vamos a hacer con una salsa agridulce, ¿qué les parece? Una riquísima salsa agridulce y como no podía ser de otro modo, podemos acompañar con tantas cosas, nosotros vamos a acompañar con un sencillísimo arroz frito. Así que es la propuesta de hoy, estamos así que si tienen algo que hacer, como siempre digo, vayan rapidito, háganlo, acompáñenme. Son apenas 15 minutos de pura cocina. Gracias por la lección y les espero. Mis hijos tienen gustos diferentes y para mí es importante poder darle a cada uno lo que le gusta. Por eso elijo Primicia, que tiene toda la variedad de alimentos que mi familia necesita. Pechú Burger, cocina a la variedad de alimentos que no pueden hacer, que tiene toda la variedad de alimentos que no pueden hacer. Preparas a tu gusto y a disfrutar. ¡Qué rico! Pechugón, deliciosamente natural. Comenzamos entonces, yo no voy a condimentar, no les voy a poner nada a estas costillitas de cerdo. Miren qué lindas que están, qué buena carne, un tenor graso bien bajo. Así que tengo yo las costillitas así, bien pequeñas para poder hacerlas rápidamente. Calentando aquí, esto podemos hacer a la parrilla, por ejemplo, y después la salsa agridulce aparte. Podemos hacer sobre el grill, podemos hacer al horno, las opciones son infinitas. Así que ahí calentamos y nos vamos poniendo así, directamente. Fuego alto para empezar. Miren ustedes qué poca grasa. Eso es lo interesante porque la costillita de por sí, desde luego tiene su tenor graso. Pero vamos a procurar que no sea tan alto el contenido de grasa. Ahí. Vamos a dejar así. No voy a mover para que esto no sangre y no me salga como hervido. Hacemos en dos etapas. Así. No mover, eso es lo importante, no salar, porque al salar también va a resultar que puede motivar a que se vaya desprendiendo la sangre, el jugo y eso no queremos. Así. Entonces dejamos un ratito. Fíjense, agregué todo. Y ya está, ya está bien bien sellado. Entonces ahora, un poquito de sal, semillas de cilantro, semillas de cilantro, pimienta. Ahora, así como está, apago el fuego. Así, introducimos al horno. Y ahí terminamos la cocción. A 180, 170, 180. Unos minutos más hasta que por dentro se quede bien tiernito, se cocine por fuera. Ya tiene el riquísimo sabor que tiene que tener cuando se selló esta riquísima carne. Y ahora sí, volvemos para el arroz frito y la salsa agridulce. Vamos con arroz frito y una salsa agridulce. Para la salsa agridulce, más fácil, imposible. ¿Qué tenemos ahí? Jugo de naranja. Fíjense, vino tinto. Ya tenemos azúcar. Puede ser azúcar morena, puede ser azúcar rubia. Ahí vamos, una riquísima salsa agridulce. Ahí vamos. Azúcar, pizca de sal, jengibre. Qué buen aroma de jengibre. También tengo acá. Almidón de arroz o almidón de maíz. Ahí estamos. Fíjense. Empieza esta salsita riquísima a formarse. Ahí. Perfecto. Un poquito de fondo. Un fondo de ave sería lo ideal. Ahí estamos. Un poquito, chiquitito. Pimentón. Y acá, fondito. Ya está. Qué fácil y qué rica es esta salsa. En este caso, para un cerdito. Vino blanco puede acompañar un ave, un pavo, sal. Y estamos. Ahí está. ¿Qué tengo que hacer ahora? Esperar que esto se compacte un poco, se espese. Y va a acompañar esta salsa agridulce con ese sabor al limonado del jengibre. Un espectáculo va a ser. Esta. Miren ustedes. Empieza a espesarse. Por otro lado, ¿qué tengo? Arroz. Arroz ya cocido. Un arroz de grano redondo. No un arroz parvorizado. Estamos haciendo un arroz al estilo asiático. Entonces, arroz cocido. Tengo arvejitas. Tengo nuevamente jengibre, zanahoria, salsa de soja, cebollita de verdeo. No le vamos a poner más ingredientes. Pero con eso va a estar buenísimo para acompañar este cerdito. Miren lo aterciopelada que está esta salsa. Fíjense. Una textura increíble. Un sabor buenísimo. ¿Qué le tengo que hacer ahora? ¿Saben lo que tengo que hacer ahora? Esperar que hierva. Que hierva un poquito. Miren. Ahí está. Parece que nos hizo caso. Un ratito. Pero esto creo que está perfecto. Dejamos cocinar el almidón. Así. Y ya está. ¿Quieren darle picor? Le pueden poner un poquito de ají picante que primicia tiene buenísimo. O una... Eso que le llamamos... Una puntita. Acá está. Fíjense. Cocinada la salsa. Una textura magnífica. Un aroma riquísimo. Retiro. Y ahora que traigo ya nuevamente una sartén. ¿Por qué esta sartén? Porque acá voy a preparar un poquito apenas de aceite. Arroz ya cocinado. Así. Voy con el arroz directamente. Todo junto. Fíjense. Un arroz bien cocinado. 16 minutos, 18 minutos. Y acá, ahí, voy a poner zanahoria rallada. Un arroz bien cocinado. Jengibre. Ahí estamos. Perfecto. Que me queda cebolita. Cebolita de verdeo. Arvejitas congeladas y blanqueadas apenas. Arvejitas congeladas. Así. Salsa de soja. Miren qué fácil. Por ahí teníamos algún arroz. Que pudo haber quedado de algo bien guardadito. Y bueno, es el momento de aprovecharlo. Ahí está. Así. Bien calentito. Un poquito de sal. Ya tiene el jengibre. Y estamos. Perfecto. ¿Qué nos queda ahora? Esperar ese cerdito que está en el horno. Tenemos la abonición, ya está todo. Pechumilas, crujientes, doradas y económicas. ¡Qué rico! Pechugón, deliciosamente natural. Mis hijos tienen gustos diferentes. Y para mí es importante poder darle a cada uno lo que le gusta. Por eso elijo Primicia, que tiene toda la variedad de alimentos que mi familia necesita. La abonición, deliciosamente natural. Hola. Buenas noches. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Una comida completa que yo espero que a todos les guste. Creo que vale la pena, fácil de hacer. Tenemos buena carne de cerdo en nuestro país, así que hay que aprovecharla. Recuerden, elijan cortes que no tenga demasiado tenor graso, sino sáquenle un poquito. No vale la pena. Y ahí tenemos, por supuesto, esa salsita agridulce que con vino blanco, como dijimos, podría acompañar perfectamente un pavo, un pato, algún pollito, por supuesto, de pechugón. Ahora sí, nos tenemos que ir. Muchísimas gracias por la preferencia. Estamos acá desde el Centro Garófalo, esperando también que ustedes se comuniquen con nosotros por las redes sociales. Hagan sus pedidos, su sugerencias, su comentario. Estamos acá también con el bazar que tiene todo lo que sueña el cocinero. Ahora sí, nosotros por supuesto venimos mañana sin falta a las 12 menos cuarto en punto, cuando anuncian, si Dios quiere, la cocina de Sarita. Y ahí estaremos. Gracias a los oficiantes, gracias Zulema. Tengan un buen final del día. Mañana nos encontramos.